Hoy hablaremos de cómo hacer un PDF de nuestro portafolio fotográfico, que podrá ser usado para fotografía fija, pero también para fotos 360, panoramas y tours virtuales a través de hipervínculos. Te mostraré cómo hice el mío, y es más, si eres patrono del canal, podrás descargar las plantillas que usé y personalizar el tuyo. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, repleto de recursos y herramientas útiles para ti, que eres fotógrafo, camarada y mi parcero. Empecemos. Hace unos días tenía que presentar para un proyecto acá en Canadá mi currículo con algo que se conoce como Cover Letter y como anexo el portafolio en PDF. Al final, mi portafolio quedó así. Para fotografías fijas, la verdad es que la labor de crearlos no supone ningún problema, pero con la fotografía 360, sí. El primer desafío es cómo mostrar una foto 360 en un documento plano. Realmente, en un PDF podemos incluir archivos multimediales enriquecidos como audio, video, archivos CWF, pero mi pregunta fue si esa era realmente la mejor manera de presentarlos. Y concluí que no. Principalmente por tres razones. Primero, por el peso, ya que incluir videos que muestren la fotografía 360 generaría un archivo PDF poco práctico para enviar y recibir, y mucho menos para ver en un dispositivo móvil. Segundo, la interacción, porque subir una foto 360 como video no permite la interacción del usuario con la imagen. Y finalmente, tercero, la versión impresa. Al enviarlo como un impreso, el contenido no podrá verse. Así esta opción quedó totalmente descartada. Finalmente, decidí que lo más práctico era utilizar los hipervínculos para que las fotos pudieran ser navegadas y que quedaran totalmente interactivas. Muy bien. Entonces, dentro de todas las opciones de programas, utilicé Adobe InDesign. Es probable que nunca hayas usado este programa y que no lo tengas instalado como me pasó a mí. Era mi primera vez. Así que lo primero sería instalarlo. Puedes usar la versión de prueba o comprarlo como programa único, pero también podrás tener la opción de comprar toda la suite de Adobe. Ten en cuenta que este valor incluye todo. Photoshop, Lightroom, Premiere, Illustrator, InDesign. También contempla la opción de adquirir la versión para estudiantes y profesores, si estás en esta categoría. Esta es la que yo utilizo como profesor y esto es lo que pago por todo. Y creo que vale la pena. Así que una vez tengas instalado InDesign, una opción que siempre tendrás a mano es la compra de plantillas. Yo suelo usar el sitio graphicriver.net de Embato. Mira cuántas plantillas aparecen en sus resultados cuando busco la palabra Portfolio. La gran mayoría serán plantillas de InDesign. Los precios son realmente muy asequibles, así que esta es una excelente alternativa. También podrías hacerte patrono de este canal por la ridiculez de 5 dólares y podrás descargar ya mismo la plantilla que yo utilicé con todas las adaptaciones que hice y una serie de plantillas extra que yo mismo realicé. Entra a este enlace de acá y descarga ahora mismo todo el material, incluido el manual de Petegui en español, banco de cielos, de destellos y docenas de recursos y videos privados. Muy bien, hora de ponernos a trabajar. Te explicaré paso a paso lo que debes hacer, así sea tu primera vez con InDesign. Crea una carpeta e incluye en ella todas las fotografías que desees usar en tu portafolio. Si estas fotos están en su resolución máxima, mejor. Porque si utilizas fotos descargadas de Internet, podría salirte el PDF pixelado. Asegúrate de tener instalada la fuente que usé en la plantilla, llamada Montserrat. Te adjunto el archivo de instalación. Abre el archivo portafolio de fotografías 360 en InDesign. Verás un documento así, con unas 20 páginas listas para ser usadas. Guárdalo en la misma carpeta donde están las fotos de tu portafolio. Esto es importante porque en el futuro, así sea que cambies de disco duro o de computadora, los vínculos entre este documento y las fotos que insertes permanecerán intactos. Si guardas el archivo de InDesign en otra carpeta y luego renombras o cambias la posición de la carpeta con las fotos, será caótico. Verás que en el documento hay unas 20 páginas prediseñadas, cada una con una maquetación diferente. Así que escoge la que más se acomode a tu necesidad. ¿Cómo insertar una foto? Tan sencillo como arrastrar y dejar caer. Probablemente notarás que la proporción de la foto no encaja en el diseño. De ser así, con la foto seleccionada, usa el menú Objeto, Encaje, Llenar Marco Proporcionalmente. Así se ocupará la totalidad del marco. Y yo que soy fan de los atajos de teclado, me aprendí este para hacer lo mismo. Comando Alt Shift C. Y si necesitas reencuadrar, haz doble clic sobre la fotografía y arrastra. No es necesario que utilices todas las páginas de muestra. Asimismo, si necesitas repetir algún diseño, abre la pestaña Páginas. Es muy práctica esta vista porque podrás duplicar una página cualquiera o un pliego. Y también podrás reacomodar el orden de la página con total libertad. Aunque en un portafolio las fotografías deberían defenderse por sí solas, en algunas ocasiones resulta interesante incluir algún tipo de texto explicativo, así que verás algunas páginas con esta opción. Siento que esto enriquece la visualización y es clave para que puedas explicar aspectos que no se podrían explicar con la propia imagen. Si necesitas adaptar el color corporativo de tu empresa, puedes usar esta paleta para cambiar, por ejemplo, el color principal o el secundario y todo el documento quedará personalizado con tu color. Bien, ahora te preguntarás, para el caso de las fotos 360, si es conveniente subir las fotografías X rectangulares. Pues no, no me parece, la fotografía X rectangular está deformada y no dará un buen aspecto a la presentación de tu portafolio. Te aconsejo extraer una parte de cada foto X rectangular a través de las plantillas que te expliqué en este video de aquí. Te recuerdo que son plantillas que emulan diferentes tipos de lentes y disposiciones. Por ejemplo, para mostrar esta foto de Nueva York, me interesaría usar esta plantilla y una vista del nadir. Así como de la foto de París. Es más, creo que todas las fotos con la técnica Flying Willy, les extraje el nadir y mira lo bonito que se ve. Pero hay otras fotos que merecen estar en vertical, otras en las que un ultra gran angular queda mejor, otras en las que otro lente en horizontal dará mejor resultado, en fin. Recuerda que todas estas plantillas están listas para descargar ya mismo en el área de patronos del canal, y así fue como yo lo hice. Ahora bien, podrías ir más allá y utilizar esta otra plantilla que te dejo en el área de patronos, donde fácilmente podrás desde Photoshop incluirle un diseño que muestre que esa imagen tiene un componente interactivo, una especie de Play. Mira cómo queda. Esa fue la plantilla que yo utilicé para mi portafolio en línea, es decir, para mi página web. Y por último, los hipervínculos. Son muy fáciles. Saca la ventana de hipervínculos del menú Ventana Interactivos Hipervínculo. Luego, a la foto que desees hipervincular, tócala y agrégale el hipervínculo hacia la versión web interactiva. Viene tu propio servidor en 360 cities, round.me, etc. No tiene más misterio. Así lo hice. Y con esto, tu PDF será liviano, no cargará con cientos de megas y lo podrás enviar por email o por WhatsApp. Y un paréntesis aquí. Si quieres tener cierto control sobre la estadística de los enlaces, si quieres saber cuántas veces han hecho clic en un enlace en particular, puedes usar un servicio gratuito como BitLY y desde ahí crear vínculos recortados. No solo te servirán para hacer una tabla de enlaces muy útil para la versión impresa, sino que podrás tener la estadística de visitas a mano cuando quieras. Una vez tengas tu documento de InDesign finalizado, necesitarás exportarlo como PDF. Hazlo desde Archivo, Exportar y escoge Adobe PDF Interactivo. Verás que tienes opciones muy interesantes según tus necesidades. Explóralas, haz varias exportaciones hasta encontrar la que más se acomode a tu gusto. Fíjate que también podrías poner un acceso con control de contraseña en caso de que así lo necesites. Y listo, camarada, parcero y amigo, tienes un PDF con tu portafolio actualizado con fotografías 360. Cuando necesites presentarlo, mira lo bonito que se ve utilizando vista previa del Mac. Me gusta ponerlo de este menú a dos páginas para que se vea bien maquetado o con Comando 3, y a pantalla completa con Comando Shift F. Espero que este episodio te haya servido y que tu portafolio sea la base para que vengan muy buenas ventas y proyectos. Si te gustó el video, déjame hacerlo con un like y ayúdame a compartirlo en tu cuenta de Twitter o Facebook. No te imaginas cuánto esto ayuda al canal. Aquí vas a poderte suscribir a Te veo por si eres un despistado que aún no se ha suscrito. Aquí. Y acá puedes ver otro video súper interesante de fotografía panorámica. Aquí, aquí, aquí. Te veo en 5.